El gobierno realizó tareas de mejora de edilicia y equipamiento y lo que era un antiguo depósito y un lugar sin uso, prácticamente pasa a ser un espacio cultural para todos los vecinos de Cabaña Leiva. Muy necesario para que la comunidad pueda encontrarse, para que los vecinos y vecinas puedan reunirse, puedan llevar adelante actividades socioculturales. No había un lugar de estas características en el barrio y a partir de hoy se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia de Cabaña Leiva, que en un futuro muy cercano también se va a sumar la remodelación del centro de salud a través del plan Incluir. Es necesario bajar las políticas públicas del gobierno provincial de los distintos barrios de la ciudad y hoy lo estamos haciendo. Agradecemos la invitación de la directora Mariana Escobar. La verdad que es un día festivo de mucha alegría y que va a cambiar la historia de Cabaña Leiva. ¿Qué haría en este lugar? Teníamos un depósito donde guardábamos porquería, la verdad. Y bueno, fue un ofrecimiento que nos hizo Mariana Escobar, la directora de los espacios socioculturales de la provincia. Y a partir de eso dijimos que sí, que necesitábamos este espacio y ella se puso al frente. Y bueno, hoy lo estamos inaugurando. Mirá qué importante. Y lleva el nombre de una persona que fue miembro de la vecinal durante su vida y que puso el nombre para que todo esto sea posible. Pilar Silva. Llamativos murales decoran el frente del local y los espacios interiores. A partir de ahora, el área de cultura de la provincia programará actividades pensadas para todas las edades en distintos días y horarios. Ya comenzamos con Santa Fe Capacita a través de instituciones. Pudimos comenzar con serigrafía. Y a partir de la semana que viene vamos a estar encontrándonos con niños y niñas en actividades artísticas, guitarra, dibujo, fotografía. Así que como integrante de este gobierno de la provincia que tiene el foco en el territorio, hace muy pocos meses inauguramos Chapeyú en conmemoración y en honor a Kiki Quinteros. También dimos comienzo a actividades de manera continua en el alero de Acería. Estamos presentes en Las Flores y hoy en Cabaña Leiva. Y como el gobernador nos ha indicado, cada funcionario y funcionaria del gobierno de la provincia vamos a estar llevando las políticas públicas al territorio para que el resultado sea realmente que los vecinos y vecinas de Santa Fe puedan aprovechar y crecer junto a las políticas públicas de este gobierno.